Chocodate Qué rico Qué onda Espero que te vaya bien Hoy por ser inicio de semana Sería bueno que iniciemos la semana De una manera Divertida Así que vengo a hablar de un tema Que a todos nos llegó a pasar Y a qué me refiero con eso Me refiero a Y hay varias clases Tipos Que creo que son lo mismo De maestros Una de las principales clases Con las que voy a empezar este video Es aquel maestro que te odia Y si un maestro te odia Pero no te has dado cuenta Puedes evaluarlo con los siguientes ejemplos Si el maestro no te deja entrar A pesar de que llegaste puntual Te odia Bueno jóvenes Y sigo explicando Uno más cinco a la novena Multiplicado por Disculpe maestro Me deja entrar No, no puede entrar Hola maestro Pero llegué puntual Llegué puntual Mire Ya le he dicho varias veces Que no puede entrar Así que fuera Para acá maestro Siguiendo Nueve a la menos seis Más La raíz cuadrada De pato Es igual a Ella no te quiere No te da permiso De ir al baño A pesar de que te estés muriendo De chorrío Diarrea o Neados Te odia Siguiendo con la clase Entonces Esto nos daría un resultado De ¿Me dan permiso Para ir al baño? Ya le he dicho Por quinta vez Que no puede ir al baño Y ponga atención Entonces Esto nos da el resultado De cuatro Si juegues Ah si Claro Pase Pase Vaya al baño Si te sacas cinco puntos En una tarea de veinte A pesar de que lo Hiciste de la manera Más mamona Que te puedes imaginar Te odia Rodríguez Diez sobre diez Muy bueno José Veinte sobre veinte Muy bueno Uy Álvarez Diez sobre diez Diez sobre veinte Tiene que mejorar Y Y Ehhh Saca el shot Saca el shot Cinco sobre cinco Que asco Si no te tomas la palabra Tal vez te esté protegiendo Pero de todas maneras Te odia Bueno Ahorita necesito Una opinión Sobre este tema ¿Alguien quiere opinar? Yo maestro Yo maestro No sé Eh 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 Nadie Está bien Bueno Ya que nadie quiere opinar Y si aceptaste a todos los ejemplos Que te acabo de dar Ese maestro Te odia También tenemos A la maestra O maestro De inglés Siempre va a llevar su grabadora No sé Creo que es una consigna Entre todos los maestros De inglés En llevar una grabadora Imagino que una junta internacional De maestros de inglés En la que dijeron Si todos llevaremos grabadora Aunque no la usemos Hmm Si algo así me lo imagino Otro maestro Que es odioso Independientemente Cualquier colegio Establecimiento O instituto En el que estés Maestro de matemáticas ¿Y por qué lo digo? Es aún Bastardo Un maldito Llamado Valdor Bueno jóvenes Ahorita vamos a utilizar Nuestro álgebra de Valdor Y nos ubicaremos Ahorita en la página 283 Donde estará el Tema de constantes Y variables Que lo podremos explicar Como de esta forma La forma X más 2 X al cuadrado Más X Más 5 Que es igual a X Más menos Esta vaina Que no sé Quiero decirlo Nos daría el resultado De Z Z A la 16 Más 6 Que si lo bajamos Sería 2 A la 2 Z Elevado A la 4 Más 6 Por 2 Que eso nos da el resultado El gol ¿Entendieron? ¿Dudas? También está el maestro Que dicta rápido Bueno Y ahorita Les voy a dictar Una pequeña reseña De la guerra mundial De memes Todo inicia En un año 2012 Cuando los primeros memes Fueron creados Y entonces Más despacio Más Empezó En una conversación Que dijo Ey ¿Qué tal de memes? Y todos dijeron Ey ¿Qué tal de memes? Y entonces Varios nuevos El maestro enojado Que si le preguntas algo Más vale es que te aceptes La madreada que te va a dar Para encontrar B Tenemos que multiplicar B por H Partido Pato al cuadrado Pato Al cuadrado ¿Alguna duda? ¿Qué maestro? A la puerca Ya me estoy enojado De que siempre me hagan La misma pregunta Así que Váyase de aquí Y también Viene de estar el maestro Que cuenta relatos De toda su vida Bueno jóvenes Les digo Que la madera de mármol Es una madera De un árbol Ah Como aquellos tiempos De mi vida Por allá De dos De mil novecientos Cincuenta y cuatro Ah Aquellos años En los que los árboles Se volvían grandes Y fuertes Con tan solo Verlos Y regarlos Oh ya no es así Jóvenes Por eso les digo Planten un árbol Y es uno de los mejores La verdad Es uno de los Saludo a todos Esos maestros Y claro También está el maestro Que Se duerme En su clase Aristóteles Nació En el año 384 Antes de Cristo En una ciudad De Macedonia En un lugar De Grecia Hijo de Nimaco Médico del rey Filipo De Macedonia Todas las invitaciones De los Herminias Un antiguo Académico Y viajó a Asos Para unirse A una comunidad Filosófica Aristóteles Se casó Dos veces La primera Con un Si te gustó Si te gustó el video Puedes darle me gusta Creo que está acá Si no es que está acá De este lado Obviamente La verdad No me he ubicado Muy bien todavía Puedes suscribirte Al canal Dándole en el botón De suscribirse Pues me ayudará A saber si te gustan Mis videos Y Para saber Si esto vale La pena Puedes comentar Aquí abajo Puedes comentar Todos tenemos maestros Dime cuál es el que más Odias O cuál es el que más Común Tienes en tu En tu establecimiento Colegio Instituto Lo que sea Y puedes compartirlo Pues si te gustó a ti Te hizo reír un rato Tal vez le haga reír A otras personas Ya sabes Gracias por ver el video Y hasta la próxima Tienes en tu Tienes en tu Tienes en tu Tienes en tu